Mezclando el DJ Cristiano de Cristo Jesús, el único DJ José Hurtado Con la hora loca Cristiana suelta la jare el DJ Héctor Efader, culpable, cadena perpetua No sabía quién era, pero apareció en mi lecho de muerte Al verlo así me conmovió Aunque yo no le conocía, sentí que él era diferente Que no era como yo Vi su rostro desfigurado completamente Y la gente que lo acusaba sin parar Todo se volvió oscuro de repente Como si reinara la maldad Y fue entonces cuando Captó toda mi atención En ese momento me dediqué a observarlo Y pude yo notar Que sus ojos irradiaban amor Más profundo que aquel dolor Que sentíamos los dos Y me miró Y yo lo vi Y comprendí Que era todo lo que yo necesitaba